¿Qué es el programa especial? Bueno, programa especial, que queda bien decir programa especial, tema Malvinas. La verdad que la agenda la marcó la realidad y la realidad en este caso no nos gusta mucho, pero el teatro le da una fuerza y le da una mirada distinta. Dos espectáculos, dos espectáculos que tienen mucho en común, los dos muy buenos, y que tienen que ver con Malvinas. ¿Es así, maestro Diego Quirós? Es así, es así. ¿Los Tururú? ¿Qué son los Tururú? Los Tururú son unos incomprendidos, por decirlo livianamente. Es un grupo de soldados en plena guerra patagónica que toma la decisión de desertar para vivir, para vivir, porque quieren vivir, no quieren matar, no saben matar. Entonces, creamos una ficción a través de esa línea, valiéndonos de la literatura de ficción, el cine y las cosas personales. Digamos que yo tengo dos tíos excombatientes, viví ese momento, yo estaba en tercer grado en la primaria, así que eso, amigos, vecinos, familiares, redundó en mí a la hora de abordar el tema. Ahora, qué bueno esto, Nicolás Mera, de actor, ¿no es cierto? Qué bueno esto de que no quieran matar, ¿no? Matar es un tema de pasar a otra cosa. Sí, sí, eso, bueno, lo fuimos descubriendo en realidad, lo de no matar, lo fuimos descubriendo en el proceso de ensayos que venimos hace mucho tiempo, con Patricio Schwarz, Emiliano Ramos, Darío Ducá, Marcelo Sein, y esto que dice Diego también, que se fue construyendo en base a literatura, y mucho proceso entre nosotros. También hay mucha composición de los personajes, son muy particulares los personajes, con su colorcito, entonces es lindo ver qué le pasa a estos personajitos en esa situación. Claro, además uno piensa un pibe de 18 años que tiene que matar a un muchacho, que puede ser inglés, ¿no es cierto? Pero tiene que matarlo, tiene que privarlo de la vida. Mariana, ¿todo bien? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. ¿Qué es Piedras dentro de la Piedra, Mariana Masover? Piedras dentro de la Piedra es un trabajo que es el resultado de una investigación colectiva que encaramos junto con los seis actores del elenco, y es una versión libre inspirada en fragmentos de los pichiciegos de Fogwheel. Tomamos el universo de los pichiciegos que narra la vida de una comunidad de soldados desertores que incitados por los líderes de sus tropas huyen del campo de batalla y se atrincheran bajo la tierra y empiezan a librar su propia guerra por la supervivencia. Es un material, como contaban un poco también los chicos, que aborda la cuestión humana de la guerra, que es el hombre confrontado a la posibilidad de su propia muerte, al riesgo inminente de ser descubierto en el caso de los desertores y ser fusilados por traición por el ejército argentino o tomados prisioneros por el ejército inglés. Nos interesaba la condición de desertores porque revela, como revela también el libro de Fogwheel, que el ejército argentino fue el gran enemigo de los conscriptos. Ya lo creo. Pensá que los destaqueaban con grados de 20 o 30 grados bajo cero como castigo, ¿no es cierto? Por otra parte, se ensaneaban particularmente con algunos soldados. Por ejemplo, si había un soldado judío, imagínate lo que podía llegar a ocurrir, ¿no es cierto? Y si era muy morocho, aunque supongo que todos éramos morochos, por lo menos para mí eso era también motivo de burla, ¿no es cierto? Y de molestia. Verdaderos sátrapas, ¿no? Los militares argentinos de esa época. Verdaderos asesinos, sin vergüenza, para mí sin vergüenza. Verdaderos sátrapas. Alejandra Carpinetti, ¿cómo estás? ¿Bien? Bien. Me llama la atención hablar con dos mujeres sobre el tema Malvinas. Contanos tu participación en esta obra. Bueno, en este caso, nuestra obra tiene dos personajes femeninos. Y bueno, esta fue una decisión de la dramaturga y de la directora, que tiene que ver con una licencia que si bien, digamos, en Malvinas, bueno, rastreando, investigando, encontramos seis mujeres que fueron a la guerra, pero obviamente no a combatir, digamos, sino como enfermeras a cumplir otros roles, no de soldados. En este caso, nosotros nos tomamos esta licencia, somos dos mujeres soldadas. Bueno, hay, actualmente hay, en ese momento creo que no, pero actualmente hay. Pero actualmente hay, claro, distintos ejércitos. Pero, bueno, tiene que ver con esto, con que, digamos, nuestra búsqueda y nuestra intención no fue, digamos, reproducir una realidad tal cual, ¿no?, sino que construir un mundo ficcional que, bueno, que se pudiese separar de lo que fue el hecho en sí y construir una ficción y una dramaturgia independiente de lo que fue. Ahora es curioso, ¿no?, porque Diego vos decías que estabas en tercer grado de la primaria y vos y casi todos ustedes serían muy chicos, ¿no es cierto? Y hoy se ocupan de Malvinas ustedes. Es decir, ¿cómo resuena? ¿Por qué esto vuelve? Digamos que es un tema sensible, que está según cada uno, cómo le pega a cada uno y qué posición toma cada uno ante el tema, ¿no? Para hacer un obra de teatro es porque el tema ha crecido mucho internamente en ustedes. Claro. Que están lejos de la edad de Malvinas, quiero decir. Sí, estamos lejos, pero no tanto tampoco, porque, por eso te vuelvo a decir, yo lo viví de una manera muy particular, o sea, que en ese momento no me di cuenta, era un niño, pero con el trabajo fue decantando todo eso, ¿no? Y es esto que decía acá la compañera, creamos una ficción a partir, porque es lo que nos toca, creo, es lo que elegimos también, cómo nosotros damos cuenta de la historia desde nuestro lugar, cuál es el aporte nuestro desde nuestro lugar. Y además la singularidad del humano, me parece que de esto se trata, no hablan de la guerra en general, no hablan de una batalla, están hablando todo el tiempo de seres humanos en un momento determinado de sus vidas, me parece. El miedo. Y cómo estas situaciones límites exponen la miseria humana también, en la convivencia, en la supervivencia, en la lógica, que se va armando en esas condiciones. La miseria y la grandeza, las dos cosas. Cuando uno habla con sobrevivientes, te cuentan relatos donde sí, había cosas muy miserables, porque cuando uno quiere sobrevivir, muchas veces rompe cualquier regla. Pero también había cosas de un heroísmo y de un amor. Sí, temas humanos. Exactamente, que te quedás muda. ¿Cómo te resuena a vos el tema hoy? A ver, yo creo que nunca nos separamos de Malvinas, nunca hubo un corte, por más que por ahí contaban en el bloque anterior de que hubo como una negación. Yo me acuerdo cuando era chico que vino mi primo de Malvinas y era, no le hables de Malvinas. Nadie sabía en mi familia cómo encarar el tema. A pesar de que nos juntábamos a rezar el rosario en la casa de los vecinos. Mucha culpa tuvo al Estado. Sí, obviamente. Mucha culpa tuvo al Estado. Claro. ¿Cierto? Pero a mí me parece que el tema de la guerra en sí también, guerras hay todo el tiempo. Y hay un punto donde nosotros hablamos de Malvinas, pero se habla de la estupidez de la guerra en sí, o sea, de la ambición del hombre, y de la ambición del hombre estando en un lugar cómodo, porque nadie que declara una guerra va a pelear. O sea, nadie. No, no, no. En la Argentina era puro felicidio. Mandamos a matar a los chicos. En general, si son pobres, mejor. Tratemos de no mandar a matar a los nenes bien, ¿cierto? Y si vienen del interior, bien del interior, mejor todavía. Es decir, un verdadero atraso. Te gustó mucho Los Pichisiegos, ¿no es cierto? Los Pichisiegos es, creo, una novela central de la literatura del siglo XX, toda la obra de Fogwill. Y hay algo, creo que es muy interesante en Pichisiegos, y que es un movimiento irrecuperable hoy. Fogwill escribe en 1982. No había terminado la guerra. Estábamos todos bajo la retórica del discurso dominante del vamos ganando. Y su imaginación de escritor ya puede producir otra verdad, que se anticipa enormemente a todo lo que fue revelado con cuentagotas, que aún hoy todavía siguen apareciendo nuevas informaciones, todo lo que ha sido ocultado. Y creo que ese es el movimiento central del... Tantas veces lo tuvimos a Fogwill aquí, donde estás sentada. Vos estuvo muchas veces, te diría, una vez por año, casi. Díaz y horario de función, muchachos. Domingos 21 horas, Espacio Cultural Urbano, Acevedo 460. A ver, Espacio Cultural Urbano, Acevedo 460, Domingos 21 horas. Obvio que de memoria no sabes ningún teléfono, no. No, hay un mail... Un mail, alternativa teatral. Lostururú, arroba gmail.com para reservas. Y es ahí a una cuadra de la estación Malavia de Subte. Mariana. Teatro de la Carpintería, viernes a las 23. Reservas a través de alternativa teatral. Muy bien, sabés todo. O lacarpinteriateatro.com.ar. Y cualquier cosa, si no, pueden llamar al teatro 4961-5092. Eso es un chivo, ¿ves? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Pero muchas gracias. Siempre el teatro alternativo presente en nuestro programa. En todos los programas hay algo de este tipo de teatro que a mí personalmente me apasiona. Hay mucho más en El Refugio, por supuesto, por la televisión pública y para todo el país. Enseguida volvemos. Tampias, aviones, barcos, municiones, no arreglate tranquila. El mundo así camina sobre el sur de la tierra que nos podrá nacer. Somos distintos. Somos distintos. Somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí y amando este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo porque estoy luchando.